¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Este día es muy grato recibir en este espacio al doctor en Biología Molecular César López Camacho, egresado de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, quien ha realizado estancias postdoctorales en afamadas universidades de Inglaterra y Estados Unidos. Le agradecemos doctor López Camacho la deferencia de concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias Mónica, les agradezco mucho la invitación. Usted trabaja desde hace varios años en la Universidad de Oxford, primero en el Instituto Jenner y actualmente en el Centro Welcome de Genética Humana de la misma institución que está desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2. Como parte de este proyecto específicamente estudió la respuesta inmune generada por la exposición del organismo a este tipo de coronavirus. Díganos, ¿lograron identificar anticuerpos eficaces para neutralizar el virus y determinar qué tan fuerte tiene que ser la respuesta inmune de la vacuna? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, nuestro laboratorio de principio comenzó a trabajar con coronavirus y con la investigación en contra de este virus justo cuando comenzó la pandemia y cuando ya se conocía los efectos de esta pandemia y cuántas infecciones había en China. Es decir, desde los primeros momentos, desde las primeras etapas, la Universidad de Oxford se concentró algunos de sus esfuerzos en descifrar primero cómo es que era el virus, cómo es que era su sintomatología, cuánto tiempo duraba la infección, cómo podíamos estudiarlo de alguna manera en términos de biología molecular. Y en ese mismo instante yo estaba y sigo trabajando con el doctor Gavin Scritton, que es el jefe de la División Médica de la Universidad de Oxford y también es el jefe de laboratorio donde tenemos trabajando precisamente tanto a gente postdoctoral, a estudiantes de doctorado y somos un equipo de alrededor de 10 investigadores. Dentro de todo el objetivo de la universidad fue diversificar las investigaciones y una de nuestras partes o fortalezas en nuestro laboratorio era el estudio de respuestas inmunes en contra del dengue y el zika. Cuando llega el coronavirus decidimos, además de todos los investigadores asociados en este departamento, investigar la inmunopatogénesis del coronavirus, es decir, estudiar cómo el cuerpo responde hacia una infección y cómo ese cuerpo se entrena para después protegerse de una subsecuente infección. Es por eso que nosotros decidimos estudiar las respuestas inmunes en pacientes que habían causado la enfermedad de COVID-19, a los cuales les estudiamos sus respuestas inmunes, aislamos sus células y aislamos los anticuerpos necesarios que ellos montaron en contra del coronavirus y nos dimos cuenta que diferentes anticuerpos tenían diferentes características de unión al virus. Es importante recordar que los virus, una vez en nuestro cuerpo, se pueden neutralizar a través de la respuesta inmune con moléculas llamadas anticuerpos y estos anticuerpos son los que se van a unir al virus y van a evitar que haya una infección. Es decir, que nosotros lo que queremos en una vacuna hipotética es generar respuestas inmunes, es decir, generar anticuerpos necesarios que puedan neutralizar al virus. Pero como tú lo mencionas, es precisamente la protección de una vacuna tiene que ver primero con el estudio de la respuesta inmune al natural, qué es lo que pasa con una persona cuando se infecta normalmente, cómo produce las respuestas inmunes, cuáles son las características de esos anticuerpos y una vez estudiando eso, nosotros podemos trasladar esas características a una mejor vacuna. Entonces, si en la universidad a través de nuestro laboratorio se dedicó a aislar anticuerpos, a ver qué tan neutralizantes son en contra del virus, es decir, qué capacidad tienen de unirse al virus y evitar la infección en el laboratorio. Doctor, sabemos que en muchos países del mundo se está ya trabajando sobre múltiples vacunas experimentales, que incluso ya están algunas de ellas en fase 3, en pruebas con humanos, y algunas versiones señalan que las vacunas podrían empezarse a aplicar de manera masiva en el primer trimestre del próximo año. ¿Esto será posible? ¿Considera que sea posible dado el hecho que, como usted bien menciona, hay que garantizar no solo la eficacia de la vacuna, sino garantizar también que no tenga efectos secundarios en los pacientes? Sí, para contestar esta pregunta podemos relacionar la pregunta anterior con respecto a cómo se estudian las respuestas inmunes de los pacientes. Lo que se conoce ya es que existen respuestas de anticuerpos cuando un paciente se enferma y después, en la segunda ocasión, pues como tiene anticuerpos, va a evitar una infección. Entonces ya se sabe, de cierto modo, el nivel de anticuerpos necesarios para ofrecer una protección y ese nivel de anticuerpos necesarios es lo que se trata de mimetizar con una vacuna. Ahora, es verdad, existen muchísimas vacunas ya en el mundo de diferentes países. Algunas están en fases clínicas muy tempranas, otras están en fases clínicas número 2, número 3. Pero bueno, todas estas versiones, al menos las que están ya en pruebas clínicas en humanos, se han ya comenzado a demostrar que son vacunas seguras. Es decir, la primera fase, las vacunas se van a probar para su eficacia, pero necesitan tener tres niveles, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 es básicamente un grupo muy pequeño de voluntarios a los que se les aplica la vacuna y se les hace un seguimiento. Este seguimiento tiene que ver específicamente para ver que no tengan efectos secundarios. También efectos secundarios, también es importante recalcar que no pensar que un efecto secundario es que va a ser algo completamente nocivo. Un efecto secundario puede ser una pequeña febrícula que te dio en el momento de la inyección unas horas después, un pequeño dolor de cabeza, una pequeña inflamación en el área donde se inmunizó. Eso se cuenta como un efecto secundario. Hay pacientes que a lo mejor van a experimentar dolor de cabeza el primer día que se quita con paracetamol. Ese es un efecto secundario. Ahora, existen efectos secundarios que tienen a lo mejor ya una cuestión más severa, que ya tenga que haber un médico para tratar ese efecto secundario. Pero hasta el momento no ha existido una correlación en ninguna de las vacunas de todo el mundo que se generen efectos secundarios graves que no permitan que la vacuna continúe sus fases. Ahora, dentro de la fase 1, como comentaba, esto es una fase de ver que la vacuna sea segura, pero que también genere respuestas inmunes adecuadas. Es decir, que vamos, se va a ver cuánto anticuerpo se está formando en los pacientes que se les inyectó la vacuna. Esa es la fase 1. Fase 1 es probar que sea segura y que tenga respuestas inmunes. Una vez que pasa eso, se aprueba para el siguiente paso. Y el siguiente paso es una fase 2. Y la fase 2 es, aparte de lo que habíamos hablado de la fase 1, también, y ya involucra la parte de eficacia. Porque la fase 1 no te va a dar ninguna prueba de eficacia. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? Solamente se puede obtener ese resultado en una fase 2 y en una fase 3. Las fases 2, por lo regular, se llevan a cabo en lugares geográficos donde existe alta prevalencia de coronavirus. Y es por eso que en algunos países se está haciendo las fases clínicas, tanto en Brasil, como en Estados Unidos, como en Inglaterra. Y aquí es importante decir que la única manera de ver si esta vacuna es eficaz es precisamente que la gente que tuvo la vacuna, junto con el grupo de gente que también tuvo una vacuna irrelevante o placebo, es decir, no tiene nada que ver con una vacuna específica contra COVID, se puedan infectar o no. Es decir, si en un momento dado, 400, por decir así un número, 500 pacientes se inmunizaron contra coronavirus, 500 pacientes se inmunizaron con placebo, todas esas personas van a hacer su vida normal en una localidad donde hay alta prevalencia de coronavirus. Y lo que va a pasar es un monitoreo de esas dos poblaciones. La población que no tuvo la vacuna, la población que la tuvo. Se espera que la población que no tuvo la vacuna haya o existan más casos que ellos puedan reportar con síntomas de coronavirus. Todos esos casos son seguidos o son monitorizados por el personal médico encargado de esa fase clínica y entonces comienzan a hacer la cuenta, a decir, bueno, de 500 pacientes que recibieron la vacuna placebo, pues están enfermando la mitad o el 20% o etcétera. Sin embargo, en la fase, en esa misma fase, los pacientes que obtuvieron la vacuna real, pues a lo mejor es un porcentaje muy mínimo o ninguno que no ha contrajo la enfermedad. Cuando pasa eso, existen ya profesionales de la salud médica y de la investigación que se encargan de analizar estadísticamente esos datos. Y una vez que se da esa estadística, tú puedes decir con certeza matemática y certeza estadística que la vacuna es eficaz. Entonces, la fase 2 es el antesala de la fase 3 donde ya se habla de más personas involucradas en la prueba clínica. Ahora, lo que me comentas de los efectos secundarios, pues como sabemos ya la fase 1 se ha aprobado, no hubo problemas, se están tomando todas las medidas en todos los desarrollos para garantizar la seguridad de los pacientes. Eso es muy importante. Y en su momento, saber si esa vacuna es eficaz. Doctor, es importante destacar el rigor científico con el que se desarrollan estos proyectos. Quiero preguntarle algo, le confieso con cierto pudor periodístico, pero creo que es necesario para el auditorio. ¿Qué opinión le merece las versiones acerca de que las vacunas al tiempo pueden ser factores de riesgo para la adquisición de otras enfermedades o incluso para condicionamientos en la inteligencia humana? Ah, sí. Creo que esta es una pregunta muy interesante porque siempre va a haber dos versiones y siempre va a haber dos corrientes. Una corriente que va a decir, bueno, las vacunas no funcionan, las vacunas son nocivas. Es importante decir que muchas de estas aseveraciones no tienen fundamento científico. Existen muchísimas investigaciones que están claramente hechas y que refutan este tipo de aseveraciones. Yo soy de la idea que nosotros como científicos tenemos la necesidad y la obligación de explicar al público lo más fácil posible cómo es una vacuna. Mucha gente me dice, hoy es que el coronavirus, yo no voy a ponerme la vacuna del coronavirus porque tiene estos ayuvantes que causan autismo y no quiero que mi hijo tenga autismo. Y lo que yo le respondo de principio les digo, déjame decirte que las vacunas que se están haciendo ahora precisamente de coronavirus y hablando específicamente de la vacuna desarrollada en Oxford, no tiene ese ingrediente, no tiene ese ayuvantes. Entonces, ya de por sí tú no puedes decir que la vacuna no te vas a poner porque tiene este ayuvantes, cuando en realidad la vacuna no tiene ese ayuvantes. De eso ya las vacunas son ya ahora nuevas generaciones de vacunas que son cada vez más seguras y que básicamente nimetizan lo que pasa cuando nos pica un mosquito. Cuando nos pica un mosquito, pues toda la saliva del mosquito se nos va a la piel y se nos hace una roncha y nos da comezón. Eso es básicamente un antígeno que está entrando, que es fuera de tu organismo y no te está causando un problema. En las cuestiones de las vacunas sí es importante decir que cada vez las vacunas son más seguras. Las vacunas también nos ayudan a disminuir los índices de enfermedades y también nos protegen en todos los sentidos, tanto de gente joven como gente mayor. Pero sí, es importante recalcar que se necesita mucho tiempo y mucho espacio en diferentes medios de comunicación para poder comunicar la realidad a primera mano que este tipo de vacunas no se tienen que poner en tela de juicio como si fueran malas. Cuando se están desarrollando por gente capacitada, gente que tiene muchísima experiencia y que esto lo hacemos por la vocación científica. Entonces también es importante que la gente piense que esto no se genera por gente maléfica, con ganas de molestar y con ganas de hacer daño a la humanidad. Al contrario, este tipo de vacunas y este tipo de ciencia, la vacunología, pues el objetivo fundamental es preservar la salud mundial. Muy pertinente estas precisiones, doctor. Vamos a otra cosa. Recientemente se supo sobre los primeros pacientes que tuvieron COVID-19, superaron la enfermedad y semanas después volvieron a contagiarse. Yo le preguntaría, ¿se sabe ya cuál es la memoria inmunológica que presentan las personas infectadas? Sí, se conoce acerca de otras respuestas inmunes que se dan hacia otros coronavirus. También esto es importante recalcar. El mundo entero habla de la pandemia, de estas infecciones como coronavirus. Y mucha gente dice, me dio coronavirus y tengo una infección de coronavirus. La realidad es que existen en el mundo, de importancia clínica, siete coronavirus diferentes. Aparte del SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19. Ese es uno de siete. Existen también otros coronavirus que circulan en la población y que circulan siempre y que hemos estado en contacto desde que somos pequeños. Existen unos tipos que se llaman, por ejemplo, HKU1, OC43, NL63, 229E. Este tipo de coronavirus causan resfriados comunes y a veces cuando estamos en este tipo de infecciones, pues decimos nos dio un resfriado. Tengo un resfriado, me dio gripa. Se genera, le dice gripa y la gripa ya se cree que es solamente de un patógeno. Pero esa no es la realidad. Existen coronavirus que han estado con nosotros siempre. Hemos estado infectados en algún momento con ese tipo de coronavirus. Pero lo que se ha aprendido de estos coronavirus es que las respuestas inmunes que generan tienden a ser o tienden a tener poca permanencia, digamos. No van a generar una respuesta inmune de por vida. Es decir, puedes infectarte de un coronavirus y a los dos o tres años te vuelves a infectar otra vez con ese mismo coronavirus. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune que se montó no fue lo suficientemente potente para evitar infecciones futuras a lo largo de la vida. Entonces, retomando la pregunta, sí se ha reportado que existen pacientes que se reinfectan nuevamente con coronavirus SARS-CoV-2. Es verdad que se ha documentado, pero también es verdad que no existe una estadística significativa que pueda decir a ciencia cierta que toda la gente por ley o porque ya está pasando se va a reinfectar. Puede ser que nuestras respuestas inmunes nos protejan por dos o tres años, pero todo esto se va a saber siempre y cuando exista la investigación adecuada. Esa es la pregunta que nos hacemos como investigadores. ¿Cuánto va a durar? La única manera que sabemos cuánto va a durar es esperar más de dos años, porque si tú tienes a tu cohorte de pacientes que tuvieron coronavirus en este año, tienes que seguir los cinco años adelante. Y hasta después de cinco años te puedo decir, pues sí hubo respuestas inmunes que duraron cinco años o este porcentaje de la población se volvió a reinfectar. Entonces, aterrizando todo esto a lo que es la pandemia en este momento, sí existe el riesgo de que haya reinfecciones, pero también existe el riesgo que estas reinfecciones también puedan llevarse a cabo después de cuatro o cinco años después de la vacunación. Es decir, que la vacunación nos va a proteger seguramente en los próximos años, pero a lo mejor se requiere un refuerzo de inmunización como se requiere con muchos refuerzos de vacunas y así evitar las infecciones. Ahora bien, las características raciales y las enfermedades preexistentes de algunas personas ¿pueden influir en el éxito que tenga la vacuna o no? Bueno, yo creo que se está estudiando hasta el momento si existe en diferentes zonas geográficas una inmunidad o una mejor respuesta inmune contra el coronavirus. Hasta el momento no existe un estudio que diga que porque tienes una raza diferente eres más o menos propenso. Se ha demostrado que cuestiones de raza son importantes para evitar enfermedades como la anemia falsiforme. En un ejemplo, la anemia falsiforme, donde se deforman los eritrocitos, existe mucha prevalencia en algunas zonas geográficas por la genética que existe, pero resulta que la genética africana tiene cierta resistencia contra esa enfermedad. Entonces, eso ya se ha probado. Falta probarlo en coronavirus. ¿Por qué no se ha probado? Porque coronavirus SARS-CoV llegó apenas y todas estas investigaciones comienzan a echarse a andar en este momento. Dentro de las enfermedades preexistentes que mencionan, se mencionan cómo una enfermedad preexistente puede afectar el éxito de una vacuna. Ahí yo creo que sí existe un problema. Sí, obviamente los pacientes tienen una inmunosupresión. Si tienen una enfermedad autoinmune, puede que esa vacuna no sea lo más eficaz posible. Puede que se necesiten dos o tres inmunizaciones. Eso está por estudiarse, pero sí se ha visto que obviamente las personas que tienen una inmunosupresión, una enfermedad autoinmune, pues les cuesta más trabajo montar esas respuestas inmunológicas. Una vez que contemos con una vacuna cuya aplicación pueda ya ser masiva, ¿cuáles serán los retos para su manejo y distribución? Esto a partir de la dificultad que tiene elaborar millones y millones de vacunas. Sí, creo que hasta este momento, y en mi percepción, y en mi opinión personal, el problema ya no es que se desarrolle una vacuna y que esa vacuna funcione. es pensar en cómo se va a distribuir y cuántas, ponte que inclusive la manufactura no sea un problema, porque la manufactura, también las tecnologías han acelerado muchísimo en estos últimos meses y en general la vacuna de Oxford, es relativamente sencilla de generar millones de vacunas en bioreactores, millones de dosis, digamosle así. Entonces el problema de la manufactura creo que no es el principal problema. El principal problema es cuando tienes ya la vacuna recién salida de manufactura y resulta que esa vacuna se tiene que guardar para que sea efectiva y para que no se echa a perder a menos 80 grados centígrados. Ahí está el problema, porque no es lo mismo salir al Oxxo, salir a Chedragui, salir a Soriana, a comprarse una botella de leche y en una hora o menos llegas a tu casa y la pones en el refri. La leche, si se mantiene a una temperatura fría de 4 grados, te va a aguantar 10 días, 8 días. Lo mismo con el yogur, lo mismo con la carne, con el pollo de que vamos a comer para el mole y todo eso. Ese pollo, si no lo pones a 4 grados, se echa a perder. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿Por qué? Porque son proteínas que se degradan. Pues la vacuna también es básicamente un componente proteico. Y si ese componente proteico no está guardado como se debe, se va a echar a perder. Entonces, no tiene caso que hagas 100, 200 millones de vacunas si no tienes dónde guardarlas. Entonces, creo que el primer, uno de los retos principales de muchos países y de muchos centros de investigación y muchos centros de salud es garantizar la cadena fría. La cadena fría es desde el momento en que la vacuna se hace hasta el momento en que esa vacuna se inyecta. Y esa tiene que ser a menos 80 grados centígrados. Entonces, el primer reto principal, pues es la distribución, la cadena fría. Ojalá existieran nuevas tecnologías. Y esto es importante también mencionar que la única manera de mejorar estas vacunas en un futuro que a lo mejor se puedan transportar a temperatura ambiente es con investigación. Si tuviéramos la investigación accesible para nosotros, yo podría decir, pues ¿sabes qué? Me traigo a dos estudiantes de doctorado de México y los pongo a trabajar para desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan que estas vacunas se puedan mandar por correo, estén estables a 20 grados, a 30 grados, a 40 grados, y que no les pase nada. Entonces, el reto de manejo y el reto de distribución, pues va a ser eso. El otro reto de distribución, pues también va a ser que las vacunas, hasta el momento, todavía no se conoce si van a estar disponibles como sola dosis o unidosis. Lo más seguro es que se distribuyan en viales que a lo mejor sirvan para 100 o 200 dosis. Es decir, que también la logística de cómo vas a vacunar, tienes que tener 200 personas esperándote ese mismo día para que tú puedas tranquilamente sacar de un menos 80 un vial que te dé para esas personas. Entonces, no la puedes desperdiciar. Entonces, hay muchísimos retos que todavía... Porque tenemos encima lo de la vacuna y todo el mundo está pensando en la vacuna. Yo creo que la vacuna ya está hecha. O sea, ya está hecha y va a funcionar. Ahora, lo que se necesita hacer, tanto en cuestión gubernamental y cuestión de salud, es garantizar esta distribución y este manejo. Porque también requiere personas capacitadas para el manejo. El reto, como vemos, es enorme y va más allá de la percepción primaria que podemos tener las personas alejadas del mundo científico sobre el trabajo que implica desarrollar una vacuna y después distribuirla y aplicarla. Doctor César López Camacho, le agradecemos muchísimo la gentileza de concedernos esta entrevista desde Oxford, que debo decir es la primera parte porque el tema da para mucho más. De manera que el próximo día de publicación de entrevista en este canal de la Universidad para Adultos, continuaremos hablando con usted. Por el momento, muchas gracias. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. A todos ustedes nos veremos pronto. No dejen de seguir la continuación de esta entrevista. Y si les gustó, denle like.